Carabineros junto a la Ceremi de Transporte de la región de Aysén convocaron a la prensa con la finalidad de informar sobre cinco accidentes vehiculares que en conjunto arrojaron seis personas lesionadas, entre los que se encuentra una familia de nacionalidad holandesa. Nosotros hoy día tenemos un resultado bastante alentador, no tenemos víctimas fatales que lamentar y eso no solo es nuestro discurso, es el trabajo que han hecho todos los medios sistemáticamente y entre todos hemos logrado que la gente tome conciencia de que las condiciones no son las mismas que antes, de que cuando un conductor toma un vehículo tiene que estar con el 100% de sus capacidades, no puede haber bebido alcohol y ese mensaje yo entiendo que ha llegado, ha permeado a muchos conductores porque tenemos buenos resultados. En este sentido destacar el trabajo de senda y de todos los organismos relacionados. En el primer caso de volcamiento, tres ciudadanos holandeses resultaron lesionados, uno de ellos grave en el sector de Emperador Guillermo al norte de Coyhaique. El segundo hecho, una conductora de 23 años protagonizó un accidente en Puerto Aysén, dejando como resultado otros dos ocupantes graves de 22 y 24 años. Desde el día 31 de diciembre a la fecha hasta el día domingo solamente tuvimos en la región cinco accidentes de los cuales hubo lesionados graves y leves, pero ninguna víctima fatal. De los lesionados graves no hubo ninguno gravísimo, fueron situaciones de una colisión, dos choques y dos volcamientos. En los volcamientos tuvimos dos personas con algunas fracturas, pero atendía principalmente a una situación de la vía, del poco conocimiento del tránsito a lo mejor en sectores ripiados. Así que con esta realidad yo creo que hay que dar las gracias a la comunidad de Aysén, a nuestros visitantes de fin de año y del verano, en el sentido de que se adoptaron las medidas de seguridad por ellos, por todos nosotros en realidad, y con eso logramos tener cifras espectaculares que esperamos que durante el año se mantenga. El coronel Alarcón también recuerda que por motivos de las fiestas costumbristas anunciadas en época estival se mantendrán los controles vehiculares. Nosotros como carabineros de Chile y en especial en la región de Aysén, como se ha mencionado en reiteradas oportunidades, vamos a seguir con los controles aleatorios, sobre todo en esta época estival, donde sabemos que existe una serie de actividades culturales que en algunas de ellas hay ingestas de alcohol, volvemos a replicar a las personas, a los conductores y a los peatones que no lo hagan en estado de ebriedad y que no vayan a conducir un vehículo motorizado, un caballar, una bicicleta en condiciones deficientes porque de ser detectado, fiscalizado, lamentablemente, no lamentablemente, se tienen que dar las cuentas a los tribunales competentes, a la fiscalía y adoptar las medidas de rigor. Y sabemos que las sanciones, de acuerdo a las nuevas leyes a nivel nacional, son de extrema sancionatoria y hay que tomar los resguardos para poder pasar, ¿no es cierto?, así como pasamos unas fiestas de fin de año tranquilas, queremos pasar también una época estival en mejores condiciones. Sobre los accidentes ocurridos en la región durante este feriado, los conductores involucrados se encontraban en normal estado de temperancia.